¿O te comparto que hacer para los talones agrietados o secos? Vamos a aliviarlos con 5 remedios caseros, cualquiera de los que puedas elegir va a ser excelente. El primero de ellos es limón, glicerina y agua de rosas. La combinación de ingredientes que te propongo en este remedio es ideal para disminuir la presencia de células muertas e impurezas en la superficie de los pies. Ingredientes El jugo de un limón, dos cucharadas de glicerina y tres cucharadas de agua de rosas. La preparación, vamos a incorporar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta que queden bien integrados. Y el modo de aplicación, lava los pies con agua tibia y tras asegurarte de que están limpios vamos a aplicar el tratamiento sobre los talones, dejar que actúe 30 minutos y enjuagar. Vamos a repetir su uso todos los días hasta aliviar la zona afectada. El siguiente remedio, aceite de coco y bicarbonato de sodio. Vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de coco y una cucharada y media de bicarbonato de sodio. La preparación, vamos a incorporar todos los ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta obtener una pasta espesa. Modo de aplicación, extiende la mascarilla sobre los pies limpios enfocándote en los talones secos y agrietados. Deja que actúe 30 minutos y hazle suaves masajes circulares. Enjuaga con agua tibia y repítelo por lo menos tres veces a la semana. El tercero de los remedios es banana con aguacate. Así como lo escuchas, las propiedades hidratantes de la banana y el aguacate nos pueden ayudar a rehidratar los talones secos y lesionados. Sus ácidos grasos y aminoácidos esenciales estimulan la regeneración celular y deja la superficie de la piel saludable y completamente suave. Medio aguacate maduro, una banana madura y una cucharada de aceite de oliva. La preparación, extrae la pulpa de medio aguacate y tritúrala con una banana madura. Tras obtener un puré, agrégale el aceite de oliva y mezcla. El modo de aplicación, extiende el tratamiento sobre los talones y déjalo actuar 30 minutos. Enjuaga con agua tibia y repite su aplicación todas las noches antes de ir a la cama. El cuarto remedio, vaselina y azúcar gruesa. Esta combinación remueve las células muertas al estimular la regeneración celular, ayuda a curar la lesión de la zona afectada. Los ingredientes son una cucharada de vaselina y una cucharada de azúcar gruesa. El modo de preparación, vamos a combinar la vaselina con el azúcar hasta obtener una pasta uniforme. El modo de aplicación, frota la crema sobre los talones y déjalo actuar por 15 minutos. Enjuaga con agua tibia y repite su uso todas las noches. Y el número 5 y último de los remedios que vamos a utilizar es harina de avena y miel. La crema casera de harina de avena y miel se puede aplicar sobre los pies y talones para evitar el exceso de sequedad y la acumulación de células muertas. Sus antioxidantes, vitaminas y minerales protegen la piel y estimulan su reparación. Los ingredientes son 3 cucharadas de harina de avena, 2 cucharadas de miel de abeja. La preparación. Incorpora la harina de avena en un recipiente y mézclala con la miel de abejas. Tras obtener una pasta cremosa, limpia los pies y frótales el tratamiento. Asegúrate de cubrir por completo los talones y déjalo actuar por 40 minutos. Enjuaga y repite su uso por lo menos 3 veces a la semana. Como puedes ver, preparar tus propios tratamientos para los talones agretados es bastante simple y económico. Elige la opción que más te llame la atención y úsala de forma continua para conseguir buenos resultados con remedios caseros. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.